Saludos nuevamente, entramos en el segundo segmento de este programa Hablando Claro. La asamblea, después de la asamblea, yo terminé diciendo en el primer segmento, el PNP. Yo busqué en el periódico la fotografía tomada para el periódico y vi muchas banderas americanas. Vi un grupo de personas en una toma corta, no en una toma grande. Y leí este reportaje sobre ese evento en que algunas figuras del PNP se expresaron y hablaron, seguramente comprometidos, de alguna manera, hasta con la presencia misma, con la candidatura de Ricky Rosselló. Y yo no sé cómo reaccionar. A nadie se le debe privar de su derecho a aspirar cualquier posición. Pero a la vez, debe haber un sentido de prudencia y de prurito en las personas para que no se comience a decir por él y por todo, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser senador, ah, yo quiero ser miembro de la Cámara de Representantes, yo quiero ser presidente del Senado. Y otro dice, bueno, pero yo sigo siendo candidato para la gobernación. ¿Ok? Ustedes pueden hablar bonito porque la capacidad del ser humano para expresarse bien y para convencer también tiene diferentes variantes y diferentes personas que oyen lo que se dice. Puede haber demagogia, como puede haber una expresión sincera, como puede haber generalizaciones que pueden cautivar la imaginación, pero que no representan la voluntad y capacidad para solucionar los verdaderos problemas de Puerto Rico, además del ideal de estadidad. Y me preocupa que a la otra semana de la asamblea del PNP se celebra esta otra asamblea. A mí no me interesa si fueron muchos o pocos. Yo creo que si hubieran sido muchos, muchos, que hubieran tomado una fotografía desde lejos para que se viera con amplitud los asistentes. Pero eso no se mide a base de cuántos estuvieron aquí y cuántos estuvieron allá. Eso no es. Es a base del porqué y del nombre que se le dio a la asamblea. Dice, aquí no convocó nadie, fue el pueblo que convocó esta asamblea. Bueno, sí, por lo menos a mí y a los que hemos tenido alguna experiencia en la vida y en la política y en el ejercicio de las leyes sabemos que no existen en vida, en la realidad nuestra, caperucitas roja, los enanitos, la bruja mala. Porque eso no, eso no puede existir. No puede existir, no. Podría existir si existiera, pero no existe. Está en muchos libros de cuentos. ¿Y de cuentos de qué? De hadas, de fantasías. Cuando usted va tras algo, tiene que tener mucho cuidado, debe tener mucho cuidado que no se le vea la costura de verdad a sus ambiciones y resulta que lo que estamos hablando es que usted no dice la verdad y que está llegando a una posición escondiendo lo que no puede esconder, la verdad. Entonces volvemos a recordar la expresión, aunque la mona vista de seda, mona se queda. Y la otra expresión popular generada en todos lados, que es, vamos a ver, la del bacalao. No te engañes o no te vistas, aunque, como dice el de Guaraguau, aunque venga disfrazado. Entonces yo sé que sí, estaba buscando el refrán completo. Te conozco, Guaraguau, aunque vengas disfrazado. Así es como resulta. Y a veces uno se le olvida, ¿y qué? Pero no se le olvida que uno de las cosas trascendentes, a Dios gracias. Pero, ¿qué es lo que nuestro pueblo dice con esos jefranes? Mira, que no importa cómo usted se disfrace y se disfraza mal, lo conocen. Ricky va a una asamblea del partido con varios, muchos o pocos de sus seguidores. Esa era una asamblea controlada por la dirección de un partido que preside Pedro Piel Luisi. En esa asamblea, como todas las asambleas que yo conozco, políticas, se hace una agenda y lo que cunde muchas veces es un poquito de desorganización, mucha presión y mucho alboroto. Entonces, en esa asamblea del PNP, yo, muchos reclamo por la estadidad, muchos reclamo por la estadidad, e inclusive se celebraron seminarios, etcétera, sobre la estadidad. Pasa una semana. Tenemos el otro lado de la moneda. Si aquella era de peseta, esta es quizás de 10 centavos. ¿Y cuál es? El pueblo se ha convocado. Llegaron todos a la vez porque todos pensaron que tenían que llegar a la vez y dijeron, vamos para allá. Y Ricky, si no tienes nada que hacer, vente con nosotros. Y llenó todo aquello. Cuando digo llenó todo aquello, yo no sé qué es aquello. Yo no sé si es mucho o poco, lo que fuera. Y las expresiones vienen, un alcalde del PNP, de Peñuela, y como eso, al expresidente del Senado, mi excompañero del Senado, Charlie Rodríguez, y otras personalidades que puedo contar como líderes del partido con aproximadamente los dedos de esta mano y algunos quizás de la derecha. Pero eso no tiene tampoco nada que ver. ¿Por qué? Porque puede que no haya un solo líder, porque los líderes son los que integran el pueblo. Cada integrante del pueblo estadista representa a un líder en la lucha por la estadidad. pero los que asesoran a los candidatos los llevan a convencerlos de que deben realizar ciertos actos que hacen daño. Le hacen daño a su candidatura, más le hacen daño al partido que tiene en su base y en su propósito la consecución de la estadidad. Ahora ya tenemos dos daños inmediatos. Y viene el tercero, la confusión. Viene el cuarto, la ubicación de los problemas inmediatos de nuestros pobres, de nuestros desempleados, de nuestros incapacitados, de los que no tienen educación ni les facilita la educación, de los que no tienen la oportunidad de enviar sus hijos a la escuela, de los que necesitan salir de la pobreza, de los que necesitan la oportunidad de vivir sabiendo que sus hijos disfrutan de la protección de esta sociedad. Y claro está aspirando a que Puerto Rico se convierta en un estado porque eso representa la igualdad y la dignidad individual y colectiva de la ciudadanía americana. Entonces uno dice, pues, yo puedo entender que uno grite estadidad, ¿por qué no? Claro que sí. Lo que no puedo entender es por qué se utiliza una tribuna que grita a favor de algo en lo que creemos todos en la estadidad, pero cuando yo me detengo a ver de qué manera, están creando un marco de por lo menos 15 a 20 años para su realización. Hablan del plan Tennessee enviados de Puerto Rico al Congreso, previa aceptación del Congreso a luchar por la estadidad y hablan de que se celebre un plebiscito por el voto presidencial en el 2000 hacia el 16. ¿Qué estamos viendo para atrás? Voto presidencial. Eso ya pasó de moda. Pasó de moda desde que los americanos llegaron a Puerto Rico en el 1898, camino a que Puerto Rico se convirtiera en un estado. pasó de moda cuando se logró llevar a la conciencia del pueblo de Puerto Rico la estadidad como único vehículo para la igualdad, la dignidad y la prosperidad de los puertorriqueños. Pasó de moda porque las elecciones pasadas, a pesar de que el partido nuevo progresista perdió, la estadidad no perdió, la estadidad salió triunfante. Vamos a seguir un poquito con este tema y unas variantes, pero voy a aceptar llamadas y llamadas productivas razonadas de fanáticos viciosos del habla, no eso que hablen entre sí. Voy a hacer una pausa, retornamos en unos momentos. ¡Gracias!